denominado Fortaleciendo las Emociones en los Jóvenes. Este proyecto lo estamos haciendo a nivel de la zona oriental a través de la Unidad de Proyección Social. Soy la licenciada Lorena Evelyn Ayala Larios y estoy a cargo de la coordinación de la Unidad de Proyección Social y es así como nuestra institución está acá pues con ustedes apoyándolo o reforzándolo en cuanto al manejo de las emociones. En esta mañana me acompañan lo que es la licenciada Vanessa Castillo que es la psicóloga institucional. Tenemos al licenciado Fabricio Beltrán, también psicólogo de nuestra institución que ha participado con muchos proyectos apoyándonos a nuestra institución y además él ha trabajado con muchas ONG, tiene mucha experiencia en su ámbito laboral y esperamos que en esta jornada les vamos a hacer una pequeña evaluación para ver cómo están ustedes en relación a las emociones y otras dinámicas que vamos a desarrollar de lo que resta en los meses del año. Vamos a estar viniendo una vez al mes, así es que los dejo con los psicólogos para que ellos les expliquen lo que vamos a desarrollar en esta mañana con ustedes. Espero que aprovechemos, pero si tienen preguntas, hagan las distintivas preguntas, ¿verdad? Porque aquí tenemos a los enfermos. Muy bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los licenciados han comenzado con el listado de asistencia. Es necesario que todos se anoten porque tenemos un refrigerio para ustedes. Muy sencillo, pero con cariño y muy rico también. Así que es necesario que se anoten. Si el que está a la par no tiene el lapicero, se lo presta. Ese es punto número uno. Punto número dos, respire si me escucha ahí atrás. Sí, va. Ok, punto número dos, nosotros traemos un instrumento, es como un test, ya les han hecho un test a ustedes, el test es una prueba, ok, traemos un test, es un instrumento para explorar nuestras emociones, cuando nosotros abrimos el armario de nuestro cuarto, donde tenemos la ropa, cualquier mueble donde la tengamos, abrimos, exploramos, vemos que es lo que tenemos, pero muy pocas veces exploramos que tenemos dentro de, mira acá, de nuestro cerebro, nuestras emociones, lo que sentimos y por qué las sentimos así, porque hoy amanecí decaído, porque otros días ando bien activo con las pilas puestas y no nos explicamos por qué de todo eso, entonces se les va a pasar una hojita que tiene las mismas preguntas para todos, eso no es un examen, no vamos a evaluar nada, nada particular, no se trata de sacar 10 o sacar mala nota, sino que usted sea sincero y sincera con lo que va a colocar ahí, si o no licenciada, que sean lo más honestos que puedan, si lo que está ahí usted se identifica y hay algo que le pasa, entonces va a puntuar un número, y si es algo que no le pasa o que no siente, va a puntuar otro número, por ejemplo, de 1 al 5, entonces es necesario que también los que no tienen la pincera, no sé si pueden ir por él o el que está a la par se lo presta, porque eso sí es personal y al mismo tiempo lo vamos a estar llenando. Para llenar ese instrumento, por favor, para llenar ese instrumento vamos a disponer de media hora, media hora, en media hora se lo vamos a solicitar, eso nos va a ayudar a saber por qué nos sentimos así y si nuestras emociones son negativas o si son positivas. Buenos días, buenos días jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les decía el licenciado, mi nombre es Vanessa Castillo, soy psicóloga y esta mañana nosotros venimos a pasar lo que es una prueba diagnóstica, ¿verdad? Este, para poder evaluar lo que son las emociones, ya saben ustedes qué es una emoción, vamos a ver, ¿qué es una emoción? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por aquí a escuchar? Estar alegre. Estar alegre, ajá, esa es una emoción, para ahorita, ¿cómo ustedes se encuentran? ¿Qué emoción tienen? Feliz, 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 dice él por ahí, ajá, esa es una emoción. Hay algunos que tal vez están como inquietos, ¿verdad? Desesperados, ansiosos y porque estamos este día aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a inscribir, verdad? Esos son los pensamientos que ustedes tienen ahorita. Pues el día de hoy nosotros venimos de San Miguel, para estar con todos ustedes, trabajando con lo que es el fortalecimiento de las emociones. Así que vamos a pasar una prueba, por favor, sea lo más sincero posible, ya que eso nos va a ayudar a nosotros para poder ir sacando temas reales de las emociones y poder fortalecer esa carga. Así que, ¿todos tienen su lapicero? ¿Sí? No importa el color, pedirles también de que no esté platicando con la compañera, ¿verdad? Porque el examen es individual, no es en pareja ni grupal. Así que les vamos a pasar por ahí lo que es el pre-test y luego le damos las indicaciones. Agarres uno y pase lo demás. Tome el suelo y no va a pasar. Lo que sobra no lo regresas después. Toma y no pasa. Si no, si no, si no, si no tienen la pizarra vayan a traerla. Pero la pizarra puede. Si no, si no, si no, si no, si no. ¡Aspúlina! ¿Qué pasa? El grado si es primer año, segundo o tercer año bachillerato, género masculino o femenino. Las situaciones, son situaciones, digamos, como un cuestionario. Usted va a poner, si eso que dice ahí, usted está de acuerdo porque le pasa, porque lo ha sentido, porque lo está viviendo o no está de acuerdo. Entonces ahí está, del 1 al 5, usted ve en qué grado eso lo siente o le ha pasado o lo sabe. Pero lo mío es distinto, entonces es individual. Y dice, bueno, yo sí, soy muy sentimental, le voy a poner totalmente de acuerdo. Entonces va a marcar una X en el número 5, en la casilla número 5. Y así sucesivamente hasta llegar a la número 24. No sé si me di a entender, jóvenes. ¿Sí? Ok. 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 Gracias. Otra cosa muy importante, chicos, es que no contesten esto al azar. Tómenselo muy en serio, tómense su tiempo, que les dimos suficiente para contestar. No marquen una sola opción, si fuese, porque ya lo razonaron, porque así lo están viviendo, está bien. Pero así solo por salir del compromiso, voy a poner tres en todas. No lo hagan así porque se pierde la esencia del ejercicio. No lo hagan así porque se pierde la esencia del ejercicio. Gracias. 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 ¿No? O sea que es primera vez. ¿Y ustedes en su casa o cuando están en la ducha, en el baño, nunca se ha cuestionado, nunca se ha hecho una pregunta de esas como la que estaba en esa hoja? ¿Sí? Y había tenido respuesta, ¿no? Bueno, en la medida en que nos tomemos en serio estos ejercicios, chicos, estos espacios, le vamos a encontrar respuesta a eso, ¿sí? Así que solo es poquito de su atención. Bueno, como les decía el licenciado, ¿verdad? Estas eran preguntas más que todo de conocimiento, evaluación. Hay algunas personas que preguntaban qué eran los sentimientos. Y de eso se trataba el TEP, ¿verdad? De evaluar, para ver si ustedes sabían qué es el sentimiento, qué es emoción, o alguna vez ustedes se han sentido triste, o reconocen esos sentimientos que tiene la otra persona, porque de eso se trata una emoción. Conocer, ¿verdad? Porque a veces usted puede sentirse mal emocionalmente, pero no le interesa lo que su compañero o compañera que tiene a la par le pueda suceder, ¿verdad? O dice, bueno, ¿y este qué le pasa, verdad? Porque a veces hay compañeros que andan bien tristes y se les nota. Y hay otros que no, ¿verdad? Andan bien alegres, sonrientes, imperactivos. Y puede ser que esta persona así ande mal, pero no se le note, porque a veces es una apariencia, porque todos los seres humanos pues tenemos una máscara, ¿verdad? La máscara de la apariencia para poder protegernos emocionalmente. Ok, quizás con eso nosotros finalizamos. Y a continuación les vamos a dar lo que es un pequeño refrigerio, ¿verdad?